Málaga City Interferencias se me vuelan por el canal del walkie El sonido es similar a cuando vas en un taxi Casi no se oye la voz del que me habla En tabla, reconexión, acción con este modem GPS cerebral, tengo un plano en mi cabeza Navego por escombros de ruinas y maleza Naturaleza cero, espero en sigilo, en vilo Dilo mi guapilo, las palabras con estilo Pisé algunas ciudades para dar mi directo Pero pasé por un desierto y dejé de dar concierto Pero hoy he vuelto, al menos a tus cascos Vengo a irrumpir en una escena, que da asco Déjame sacar versos de esto, de la chistera No te enteras, regaera, monta a cuchar, museo de cera Verás que la espera consiste en no dormirse Pasaré la cafetera, velar y no rendirse Mira niño, presta atención Estoy crazy por la emoción Tengo un micro para la acción Hago music de voladón Vaya, 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 vaya Mira niño, presta atención Estoy crazy por la emoción Anda entre la niebla, libre hierba Ante la fierra, escarba tierra Sube, sierra con mi cuerda, no te pierdas Desenfundo el micrófono, inundo por sorpresa Mi contacto con el boli cumpliría la promesa Presa del engaño, del daño de este mundo Volvían a hacer de nuevo como de un coma profundo Lágrimas salieron frías del lagrimal Consecuencias que vienen por hacer el animal Tropiezos, caídas, cosechas de mentiras Y otras cuantas cosas que te enseña la vida En esta partida, vira el comodín de la llamada Tal vez la respuesta venga en una llamarada La vida vuela, se vuela por la vereda Y no espera que te prepare Sabes lo que valen los segundos Te cuento algo profundo Existe el motivo por el cual viniste al mundo Y te lo digo, no es tan chungo Mira niño, presta atención Estoy crazy por la emoción Tengo un micro para la acción Hago music de voladón Vaya, 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 vaya Mira niño, presta atención Estoy crazy por la emoción Evadirse del tiempo que empleas en tu ego Pego pegatinas con las normas de ese juego No me avergüenzo, la ciudad es un lienzo Cada graffiti mural y real, aunque yo pienso Si pintamos la cara del que nos puso las alas Otros la tacherán con unas cuatro firmas malas Las paredes hablan, entablan conversaciones Expresiones del spray, guiones de aerosoles Meten goles en los muros Y tú lo tomas, chiste Gracias a Dios que esta cultura existe Enviste este toro con un logo milenario Si entiendes este rollo pelea por tu barrio Cosas que decirte como un tío sencillo Pillo los ladrillos para levantar este castillo Sentado en el banquillo con cuadernillo de bolsillo Anoto del equipo las frases para el estribillo Mira niño presta atención Estoy crazy por la emoción Tengo un micro para la acción Hago music de recordadón Vaya, 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 vaya Mira niño presta atención Estoy crazy por la emoción Vaya, 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 va Vaya, vaya,KO Vaya, laboratory, ve mostly lo tomas Vaya, 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 vaya Yeah, yeah